Luego de que el Poder Ejecutivo retiró esta semana del Congreso su cuestionado proyecto de reforma fiscal, el Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo pidió este jueves la destitución del equipo económico del gobierno, esto por haber elaborado una propuesta tributaria sin consenso previo, ni hacer ningún estudio económico para medir el impacto de la pieza en la población. El oficialismo salió al frente de las críticas. Jessica Soriano hizo este trabajo. Pese al retiro del proyecto de reforma fiscal, el tema sigue siendo motivo de debates. El vocero del Bloque de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, calificó la propuesta como un bombazo fiscal que se dirigía a explotar los bolsillos de los dominicanos y de la clase más necesitada. Esas medidas se hicieron sin tomar en cuenta las consecuencias que arrastraría ante la sociedad por el paquetazo que le presentaba. Los opositores también criticaron que en medio de los debates por la reforma fiscal se han aprobado préstamos millonarios en el Congreso Nacional. En el día de ayer se aprobaron 625 millones de dólares, que equivale a la tasa que tenemos hoy día a 38 mil millones de pesos dominicanos. Eso sería el 31% de lo que recaudaría esa reforma que el gobierno estaba planteando. ¿Cuántos años tenemos nosotros aprobando préstamos en el Congreso? Yo no soy un legislador de ahora, yo fui un legislador en la oposición y recuerden ustedes que a Danilo en aquel entonces le decían Danilo préstamos. Sin embargo, tanto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como diputados del oficialismo defendieron la labor del equipo económico del gobierno. La reforma que viene arrastrando, señores, es una deuda que lleva décadas, que el país la necesita para no seguir operando con presupuesto deficitario. Pero lo que ha sido la buena administración del equipo económico del gobierno, eso está a la vista de todo. Con tan poco, ustedes saben todo lo que se ha hecho. Las decisiones que se están tomando dentro del gobierno central van encaminados en hacer una república dominicana más própera y más productiva. La fuerza del pueblo advirtió que se mantendrán vigilantes a una posible nueva presentación de proyectos de reforma fiscal por parte del Poder Ejecutivo. Jessica Soriano, Noticias S&N. Al reconocer la necesidad de una reforma fiscal, el movimiento Participación Ciudadana consideró que la fallida propuesta no contaba con legitimidad porque el gobierno no ha hecho todo el esfuerzo necesario para mejorar la calidad del gasto. Dijo que la fusión de algunos ministerios y entidades públicas son insuficientes. Por eso recomendó medidas como enfrentar la evasión fiscal que llega al 40 o 50%, eliminar la nómina pública a personas que están para pagar favores partidarios, reducir la mitad de los fondos entregados a los partidos que desde 1998 a la fecha suman 28 mil millones de pesos, reducir los gastos del Congreso que en los primeros cinco meses de este año asciende a 2 mil 251 millones de pesos. También recomiendan eliminar el barrilito que alcanzó la suma de 253 millones de pesos, reducir la publicidad del Estado que ya superó los 8 mil millones de pesos anuales y reducir el déficit del sector eléctrico. Entre 10 y 20 pesos aumentó el precio del pasaje en las rutas interurbanas del municipio de Santiago, en Baitoa. Los pasajeros calificaron el incremento como un abuso y se niegan a pagarlos. Yo sabe que está todo para arriba, no hay nada, el aceite caro, la goma cara, toda la pieza rota, los motores. Hay veces que yo salgo a trabajar y con el trabajo de un día puedo comer dos días más. Hay otro día que salgo y no me daba comer en la noche, si no tuviera más para comer. Entre las rutas que incrementaron sus tarifas están Baitoa, Bao, La Lima, La Presa de Taveras, La Lina y Las Zanjas. El dólar estadounidense bajó a 60 pesos con 2 centavos para la compra y para la venta está también bajando a 60 pesos con 21 centavos. Mientras tanto, el euro sigue a 62 pesos para la compra y a 67 con 50 para la venta, esto de acuerdo al Banco de Reservas. El Bitcoin va subiendo 68 mil 171 dólares con 66 centavos y el Ethereum 2 mil 534 dólares con 45 centavos. El petróleo intermedio de Texas, 70 dólares con 42 centavos bajando en su cotización. En cuanto a las materias primas, el oro subió a 2 mil 745 con 90, 2 mil 733 dólares con 20 centavos subió en su cotización. Mientras tanto, el cacao 6 mil 741 dólares sin centavos. Asimismo, el café también subió, bueno, bajó en su cotización según vemos aquí, 244 dólares con 70 el quintal. Un incendio afectó este jueves una tienda de electrodomésticos en la avenida Isabela Aguiar, esto es en Santo Domingo Oeste. Según uno de los propietarios de la tienda, el siniestro, se produjo por un cortocircuito. Se sacó la parte de la mercancía porque se pudo, pero fue demasiado rápido. Cuando cogí corriendo para allá, me encuentro que el fondo de la tienda, mano derecha, ya estaba incendiada. Me metí para el baño, cogí, le eché como cuatro o cinco cohetas de agua, pero ya no pude. El humo y el fuego ya me estaban arropando. Varias unidades del cuerpo de bomberos sofocaron las llamas y afortunadamente no se reportaron heridos. Residentes del sector Alma Rosa Primera temen el surgimiento de brotes de enfermedades debido al colapso del drenaje pluvial y el estancamiento de aguas negras, esto es en la calle Club Rotario y en la calle 13. Tenemos varios años en esto, bregando con esto, con los ayuntamientos, pero nadie viene a darnos auxilio sobre esto. Calle completa, de esquina en esquina llena, que no hay paso ni a pie. Yo iba para el médico y tú vas a dar la vuelta por allá, coger un carro a la avenida. Solución no es traer el camión y quitar el agua, sino trabajar los inbornales. Los afectados dicen que desde hace años esperan que las autoridades solucionen este problema en el drenaje. Por la incidencia de una vaguada en combinación con una onda tropical, el Centro de Operaciones de Emergencia emitió alerta para el Distrito Nacional y 12 provincias. En alerta amarilla se encuentra Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez y Montecristi. Ante el temor de las lluvias, brigadas de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo se disponen a limpiar alcantarillas para prevenir inundaciones como la que ocurrieron hace dos años atrás. Sandy Cuevas tiene este reporte. Ante el temor a que vuelvan a repetirse las inundaciones de los dos pasados años, las alcaldías han diseñado estrategias para sanear y construir inbornales y así prevenir que las cada vez más complejas inundaciones que se producen cuando llueve copiosamente provoquen el colapso del drenaje. Hemos incrementado las labores de mantenimiento de limpieza de inbornales, filtrantes, colectores, con una inversión mensual de más de 5 millones de pesos, con camiones succionadores. El funcionario de la Alcaldía del Distrito Nacional precisó que hace varios meses están construyendo más de 200 filtrantes e igual número de inbornales. Los cuales están distribuidos en puntos críticos de 23 sectores de nuestras 3 incongrucciones del Distrito Nacional. Al recordar que en Santo Domingo Oeste el problema del drenaje pluvial lleva décadas, el secretario general de esa alcaldía indicó que por tal razón han iniciado un plan para mejorar el sistema en los puntos más críticos. Hemos iniciado un plan, la alcaldía ha iniciado un plan desde que llegó el alcalde, de limpieza de filtrantes y limpieza de inbornales y construir filtrantes e inbornales en los lugares, en los puntos más críticos de la ciudad. Para evitar las futuras inundaciones de las precipitaciones pronosticadas, también los cabildos de Santo Domingo Oeste y Oeste se encuentran realizando limpiezas de inbornales y filtrantes. Porque no hay que esperar que las alcantarillas se tapen para ir a destaparlas. Entonces por eso la alcaldía mantiene un plan riguroso de limpieza preventiva de inbornales y también saneamiento de cañadas. Ciudades que se han inundado producto de los efectos del cambio climático son Texas, Neuyol, Medellín, Madrid, ciudades de Italia, ciudades de Francia, ciudades de Brasil, Puerto Rico, Dubái, Moscú, entre otras. Los funcionarios temen a que ocurran aguaceros así como las ocurridas el 4 de noviembre del 2022 y 18 de noviembre del pasado año, que provocaron las pérdidas de vidas y que dejaron al intemperie decenas de familias. Los funcionarios indicaron que es una realidad el cambio climático y por ende trabajan a todo vapor para mejorar el sistema pulvial. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Las intensas lluvias volvieron a generar este jueves inundaciones en algunas de las principales avenidas de Santiago. Los aguaceros dificultaron el tránsito vehicular, dejando anegados el cementerio municipal y algunas áreas comerciales. Por cierto, nuestra pregunta de esta noche, ¿cree usted que el Pacto Nacional por la Seguridad Vial podrá generar cambios de conductas en choferes, conductores y motociclistas, esto para reducir accidentes mortales? No olvide responder con el hashtag Opina S.N. para leer sus respuestas y participar en esta conversación más adelante. Continuando con más informaciones, las lluvias continuarán afectando la zona norte del país, donde ya se han reportado inundaciones, específicamente en Santiago. Así que no bajen la guardia. Tenemos este frente frío que estará también aportando inestabilidad en nuestra zona, más esta misma vaguada que está acompañada de ese frente frío y una onda tropical que va avanzando por aguas del Caribe, por lo cual continuarán la inestabilidad. Es por esto que mañana viernes podríamos tener lluvias desde tempranas horas de la mañana en provincias del litoral costero caribeño, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, que podríamos tener algunos chubascos dispersos, Ato Mayor la Romana y el Ceibo también está en este pronóstico. También en Samaná podríamos tener algunas lluvias. Avanzando la tarde, estas lluvias podrían estar ocurriendo en la zona norte, específicamente en Santiago, La Vega, Monseñor Noel. También algunas provincias de nuestra zona fronteriza se podrían ver afectadas por esta lluvia. Así que mantenga la precaución. El pronóstico extendido indica, mire todo esto, tendremos lluvias durante todo el fin de semana, desde mañana viernes, y las lluvias continuarán incluso la próxima semana. Mire que tenemos lunes, martes y miércoles de la próxima semana con pronósticos de lluvia. Así que mantenga su sombrilla cerca para que no lo agarren fuera de base. Recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su propio sol. Seguimos con más noticias.